Capítulo 48 ¡Cállate! gritó uno de los hombres. Daniel agarró el cuello del hombre que estaba agarrando del brazo de Kim y le dio un puñetazo en la cara antes de patear al otro hombre e inmediatamente agarró a Kim para que se pusiera detrás de él. Señor Daniel, le gritó Kim a Daniel en estado de shock. Los dos hombres grandes se abalanzaron de nuevo. Agarra al hombre que está detrás de él, dijo la voz de un hombre detrás para tratar directamente con Daniel. Daniel sabía artes marciales así que podía vencer a la otra persona para evitar que se llevara a Kim pero con la otra mano lastimada por la otra noche Daniel estaba más que indefenso. ¿Quiénes son estas personas, Kim? Daniel esquivaba los puños mientras le preguntaba a Kim. Daniel intentó evitar que atraparan a Kim. Yo no sé. Señor Daniel, tenga cuidado, dijo Kim con una voz temblorosa y le gritó a Daniel para que se avisara. La otra parte se hizo a un lado y Daniel se hizo de vuelta y le dio una patada en el estómago a tiempo. Kim fue atrapado por otro hombre inesperadamente por el cuello. Kim usó su codo y lo golpeó en el estómago y luego se giró y lo golpeó en la nariz hasta que la otra parte se estremeció. ¿Sabes defenderte? Daniel se volvió a ver para ver y elogió a Kim. Entonces fue pateado en medio de la espalda hasta que se balanceó hacia adelante. Ahora, Kim tenía que ayudar a Daniel a cuidarse a sí mismo. Daniel pensó que en su interior que había olvidado sacar el arma de su auto. Otro automóvil llegó indirectamente al estacionamiento antes de que varios hombres más salieran del coche. Oye, ¿qué estás haciendo? Vendrá la policía, dijo un hombre con una voz profunda. Alguien vino a ayudarlo, dijo el hombre que agarró primero a Kim. Daniel y Kim ahora estaban rodeados. Un grupo de perros como este, ¿cuánto tiempo durará? Daniel maldijo en voz baja. Daniel, ¿estás bien? Le preguntó Kim a Daniel con preocupación. Primero preocúpate por ti mismo. ¿Quiénes son estos tipos? Respondió Daniel, pero se mantuvo cerca de Kim. La otra parte comenzó a lidiar con Daniel e interpretar y capturar a Kim nuevamente. Daniel luchó tanto como pudo con dos o tres personas y pensó que no podía manejarlo, pero eran diez personas. La mano de Daniel dolía. Además, Daniel tenía que tener cuidado con Kim. No tenía que ayudar a Kim, pero algo en su mente le decía que tampoco dejara que lo atraparan. Todo el grupo de hombres corrió hacia Daniel y Kim. Ambos se defendieron plenamente, pero Kim fue capturado y arrastrado hacia el auto. Kim, Daniel llamó mientras corría para ayudarlo. ¡Qué cursi! Gritó uno de los hombres enojado al ver que Daniel no se dejaba llevar por Kim fácilmente. Si estás tan preocupado, ve con él, dijo el mismo hombre antes de que Daniel fuera atrapado en el auto también. ¡Maldita sea! Daniel maldijo, pero se detuvo cuando la otra parte se apuntó a la cabeza con un arma. Si no te callas, te voy a volar la cabeza, dijo un gruñón con una voz ronca, antes de que sus subordinados la atraparan con las manos y le taparan la boca. Kim miró preocupado a Daniel porque estaba mucho más herido que él. Porque Daniel había estado evitando que atraparan a Kim. Kim empezó a pensar en Camón, mientras que el propio Daniel estaba un poco nervioso. ¿Los perdiste? Sonó la voz de Camón a través de la casa, haciendo que los subordinados de pie desviaran la mirada. ¡Lob! Ya te lo dije, ¿no? Le dije que vigilaras cerca de Kim. Camón se volvió para preguntarle a Lob con una voz severa y ojos duros. Después de decirle a Kim que desapareció y Daniel tampoco estaba aquí y había dejado a sus guardaespaldas en la casa. Señor, cálmese por favor, dijo Com, porque simpatizaba con los otros subordinados. ¿Cómo puedes pedirme que me calme? ¡Mi esposa se ha ido! Camón se volvió y le gritó con una voz aguada. ¡Alex, dime dónde se ha ido tu jefe! Camón se volvió para preguntarle al subordinado de Daniel. No lo sé, tampoco me puedo contactar con él. Alex respondió con sinceridad porque también estaba preocupado por su jefe. ¿Tu jefe fue quien sacó a Kim? Preguntó Camón de nuevo. Los dos puertespaldas de Daniel se miraron mutuamente. Dime ahora, si ustedes dos no lo dicen, no crean que estoy siendo malo. Aquí en mi casa puedo hacer cualquier cosa con ustedes. ¿Quieren probarlo? Camón amenazó. Creo que, Camón, creo que es mejor hablar con Daniel. Realmente no sabemos nada. Los subordinados de Daniel habían seguido sus órdenes estrictamente y esperaban a que Daniel les explicara. Creo que primero debemos esperar al señor Daniel. Señor, Kim no estará muy lejos. Encontraremos al señor Kim con seguridad, dijo Com y Camón tembló de ira. ¡Maldita sea, Luke! Ve al condominio de Kim ahora, por si volvió ahí. ¡Rude, ve a la oficina! Lleva gente a explorar la casa de los padres de Kim. ¡Com! Llama a Day y dile que si Kim va a verlo, me contacta de inmediato. Camón ordenó a sus subordinados a recordar dónde podría haber ido Kim. Sí, los subordinados de Camón respondieron rápidamente y se pusieron a trabajar como ordenó el jefe. Camón llamó a Kim, pero nadie respondió la llamada. Contéstame, Kim, contéstame. Me estás malinterpretando. Camón murmuró preocupado. Los subordinados de Daniel también se separaron para contactar a su propio jefe. De repente, Kim y Daniel fueron arrojados a una pequeña habitación antes de que alguien viniera a quitarle los pelos a los dos. ¿Quién eres? preguntó Kim cuando vio su boca y que estuvo libre. Lo averiguarás más tarde, dijo el gurondulón antes de atarles de ambas manos. Cállate y quédate quieto si no quieres que te lastime, dijo el hombre y salió de la pequeña habitación de inmediato. Daniel y Kim escucharon cerrarse la puerta detrás y afuera. ¿Qué? gritó Daniel haciendo que Kim se volviera de inmediato para verlo. ¿Dónde estás herido, señor Daniel? preguntó Kim. Daniel miró. Le dije que te preocuparas por ti mismo, dijo Daniel, pero en un tono severo. Ahora quería saber quién los había capturado. Bueno, fuiste atacado más que yo. Tengo que preocuparme por ti más que por mí mismo, dijo Kim con un tono molesto. En realidad no deberías estar en problemas por mi culpa. Claramente me querían a mí solo, añadió Kim molesto. ¿Está mal que regresara para ayudarte? dijo Daniel con una voz profunda. Kim permaneció en silencio porque él también estaba muy confundido por la situación actual. ¿Dónde está el teléfono? ¿Por qué fui tan descuidado? murmuró Daniel, ya que no podía encontrar el teléfono en sus pantalones. Kim se movió para sentarse en la esquina de la habitación con el rostro tenso. La cara que apareció primero en sus pensamientos fue la de Camón. Kim no sabe si él sabe que desapareció de la casa. No sabe si Camón sabe que fue secuestrado ni cómo reaccionar a Camón. No pienses en ti, Kim. No nos están buscando. Lo hicimos sentir tan mal. Kim pensó para sí mismo, sintiéndose triste también. Daniel miró nerviosamente a la pequeña habitación porque no había forma de escapar. ¿Por qué estás sentado? Buscamos una forma de escapar, dijo Daniel, pero Kim negó con la cabeza. ¿Ves que no hay salida? Prefiero esperar que nos digan por qué nos trajeron aquí, dijo Kim en un tono tranquilo. Daniel se volvió para mirar a Kim antes de sentarse junto a él. También estás cuerdo, dijo Daniel, pero también sintió que sería un obstáculo luchar el uno contra el otro. No estoy cuerdo, simplemente no sé qué hacer a continuación, Dijo Kim en una voz baja. Daniel también se sentó en silencio, los dos con sus propios pensamientos. ¿Qué? ¿Se llevaron a Kim así? Preguntó Camón el fuerte estruendo que sonó entre la oficina. Kit y Love vinieron a informar de regreso. Cuando fueron al condominio, descubrieron que el guardia de seguridad había sido acreditado físicamente. Además, encontraron el teléfono de Kim en el coche de Daniel que conducía. Pronto vio un oficial de policía investigar que conocía a Kit y Love y pidieron ver las imágenes del circuito cerrado. Hasta que descubrieron que Kim y Daniel habían sido atrapados e incluidos en un automóvil, Kit y Love se apresuraron a informar rápidamente a Camón. Sí, el señor Daniel también fue atrapado en el intento de ayudar a Kim, pero no pudo encontrar la otra parte. Respondió Kit con sinceridad. ¿Por qué Daniel sacó a Kim? ¿Fue capturado así? Gritó Camón antes de volverse para mirar a los abordinados de Daniel, que también estaban de pie en su oficina. Ahora saben que esto sucedió. ¿Qué dicen ustedes dos? ¿Pueden decirme toda la verdad? Camón preguntó con una voz profunda. Lo siento mucho, señor. El propio señor Daniel no había pensado que esto sucedería. El señor Kim quería salir de aquí. Es por eso que el señor Daniel lo sacó en secreto, dijo el subordinado de Daniel. A pesar de que ordené a mi gente que no deje salir a mi esposa, ¿tu jefe se cree mejor persona? Y por eso sacó a mi esposa. Camón dijo en voz alta. Ahora estaba tan enojado que casi le salía humo por las orejas. ¿Crees que no conozco a tu maestro? Habló con mi esposa hasta que mi esposa lo malinterpretara de forma que mi esposa no quisiera estar aquí y tuvo que encontrar una salida, dijo Camón. Camón había estado decidido a volver a hablar con Kim para aceptarlo todo, pero Kim no lo esperó haciendo que Camón se volviera loco. Señor, no sea tan duro con estos dos. Averiguémos primero qué fue lo que capturó el señor Daniel y el señor Kim. Camón intervino apresuradamente porque en este momento el estado de humor de Camón era muy malo. Aunque normalmente Camón podía controlar sus emociones, en este momento estaba fuera de control porque se trataba de Kim. Si tuviera que adivinar, solo hay uno que me está vigilando, dijo Camón convencido. Abrieron la puerta de la habitación. Daniel y Kim inmediatamente se volvieron para mirar y vieron a tres hombres grandes. Levántate, no quiero saber quiénes somos, dijo un hombre antes de girar el brazo de Kim. Los otros dos hombres atraparon a Daniel y lo siguieron. Kim y Daniel caminaron por un gran salón decorado al estilo chino antes de entrar en una habitación grande que tenía un escritorio de trabajo. Detrás del escritorio estaba un hombre de mediana edad. Kim y Daniel fueron empujados para pararse frente a la mesa, vigilados por un hombre grande que estaba parado alrededor. ¡Ay! Te dije que atraparas a la esposa de Camón solo. ¿A quién más me trajiste? Preguntó el hombre de mediana edad. Esto hizo que Kim y Daniel supieran de inmediato que esta persona era definitivamente un enemigo de Camón. Este extranjero vino a ayudar a la esposa de Camón, hermano Chen. Mordía y nos soltaba, así que tuvimos que traerlo con nosotros, dijo el hombre detrás de Kim, haciendo que los ojos de Chen se engrandaran. ¿Tu nombre Chen? Preguntó Kim de inmediato. Sí. ¿Cómo conoces a Awa? Preguntó Chen. ¿Fuiste tú quien me envió a la gente para que le disparara a Camón? Dijo Kim al recordar la noche en que le dispararon el coche porque Kim también estuvo involucrado. ¿Qué? ¿Este viejo? ¿Le disparó a Camón? Daniel se volvió hacia Kim y preguntó en un tono molesto. Kim asintió. ¿Quién eres extranjero? ¿Y qué tienes que ver con Camón? Preguntó Chen de inmediato a Daniel cuando vio que podía hablar tailandés. ¿Y por qué debería decírtelo, viejo? Dijo Daniel enojado. ¡Cállate! Quitó un subordinado. Señor Daniel. Kim apoyó a Daniel cuando el subordinado de Chen usó el dorso de su mano para bofetear la cara de Daniel con fuerza. Daniel miró a la otra parte con enojo. ¿Qué quieres, señor Chen? Kim inmediatamente se volvió hacia Chen y le preguntó. Tratando de controlar su voz para que no muestre nerviosismo. Solo quiero algo de Camón, dijo Chen en un tono severo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Preguntó Kim. Estás relacionado, eres su esposa, su amor y debes estar dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, dijo Chen en un tono burlón. Esto hizo que Kim sintiera un poco de dolor en su corazón. Creo que está equivocado, señor Chen, dijo Kim en voz baja. ¿Qué pasa? Preguntó Chen de inmediato. No soy la persona que ama. Ya no, dijo Kim. Lastimándose a sí mismo, Daniel miró a Kim y frunció los labios pensativo. Sí, este tipo ya no es alguien a quien Camón ama. Te has confundido. Creo que es mejor que dejes ir a este. No pierdas tu tiempo porque la persona que Camón ama soy yo, dijo Daniel. Kim se volvió para mirarlo con incredulidad. ¿Qué es esto? Preguntó Chen con severidad. Ustedes dos no tienen que perder el tiempo. Aquí en Ava Camón los abre con seguridad. Voy a buscar la cámara. Chen se volvió a ser subordinado y dijo en voz alta. Está bien. Ya casi está, ¿no? Camón colgó el teléfono con una cara nerviosa porque todavía estaba preocupado por Kim y Daniel. Ahora Camón tenía a alguien, ahora a quien seguir y seguir investigando todos los movimientos de Chen porque Camón estaba convencido de que tenía que ser él quien había capturado a Kim y a Daniel. Señor, gritó una voz llamándola a Camón, que estaba reunido con los subordinados de la oficina. ¿Qué está pasando? Preguntó Com en lugar de Camón con la voz tensa. El subordinado de Camón le dio un pequeño sobre marrón. Camón. Justo ahora, un motociclista estegó entregué este sobre. Dijo que lo contrataron y contrataron para que lo trajera. Así que me pasó a traérselo, dijo el subordinado de Camón. Las cejas de Camón se pronunciaron antes de tomarlo y abrirlo. Una tarjeta de memoria cayó en la mano de Camón. ¿Una tarjeta SD? Camón parecía desconcertado por el objeto en su mano e inmediatamente volvió a ser su computadora. Camón también miró apresuradamente para pararse detrás de él. Camón insertó la tarjeta en el ordenador y rápidamente presionó el archivo. Es un archivo de video, señor, dijo Com. Y Camón asintió antes de abrir el archivo. Apareció un clip de una habitación pequeña. Habían dos sellas en él, pero no se vio nadie. Hasta que pasó poco tiempo y Camón tuvo que apretar los dientes cuando vio un enemigo en la pantalla. Oye, Camón. Camón no se sorprendió cuando vio su cara regordida de Chen en el clip. Camón apretó los puños al verlo y escuchar su voz. Debes estar buscando a alguien, ¿eh? Preguntó Chen caminando en círculos a través de la cámara. ¿Es esta persona? Dijo Chen asintiendo en la otra dirección. ¡Kim! Camón gritó cuando vio a Kim y Daniel sentados en una silla y atados a esta. Camón apretó los dientes y apretó los ojos con ira. Oye, saluda a la cámara y envía este video a Camón, dijo Chen a Kim y Daniel antes de caminar para pararse detrás de Kim y levantarle la barbilla. Debes estar furioso al ver a tu esposa en estas condiciones. Saluda, Camón. Chen terminó de hablar a la cámara y habló con Kim. Kim apartó la mirada detrás de la cámara. Ah, di hola, gritó Chen en voz alta y apretó fuertemente la barbilla de Kim. Ay, gritó Kim por el dolor de la barbilla. Este dolor no era un emocionante. Este sí le dolía mucho. Si la persona que apretaba a Kim fuera a Camón sería diferente. Prepara a nuestra gente. Esta vez voy a acabar con él y terminar con la industria, dijo Camón mientras apretaba los dientes. ¿Qué vas a hacer? Una voz ronca y profunda sonó al atravesar la puerta de la oficina, haciendo que Camón se voltee a ver antes de detener el video. Vio a un hombre de 40 años, alto y grande, con rostro oscuro, de piel blanca y el cabello del mismo color de Daniel. Iván, estaba de pie con un traje y los brazos cruzados en la puerta de la oficina. Iván, siento no haberte recogido. Saludó Camón a Iván antes de acercarse y abrazarlo. Iván palmió ligeramente el hombro de Camón y se alejó porque Iván había venido a hablar con Camón sobre lo que les había dicho de dejar la industria. Después de terminar sus negocios, Iván había tomado un avión inmediatamente directo a Itenlandia y a los subordinados de Camón lo habían recogido en el aeropuerto. Está bien, se ha metido aquí, ¿no? Preguntó Iván en itenlandés. Un poco, respondió Camón con una voz tensa porque Iván todavía no sabe que Daniel fue capturado. ¿Y cuándo dijiste que querías dejar la industria? ¿Es verdad? Preguntó Iván con ojos de alcohol mirando inexpresivamente. Si alguien más pierde esta visión probablemente estuviera aterrorizado. Pero Camón lo sintió mucho porque ya estaba acostumbrado. Antes de que hablemos de ello, tengo una cosa que decirte, dijo Camón con una voz terza causando que Iván frunciera el ceño. Antes de que Camón le pide que se sentara y miren el clip del escritorio de Camón. ¡Maldito bastardo! Grito Daniel en ruso. Después de ver el video, Camón abrió el video, lo miraron por un rato y vieron a Daniel golpeado por el subordinado de Chen en el estómago. Si quieres ayudarnos, nos reuniremos mañana a las tres en el muelle del puerto. Ven solo y trae los documentos. Del último lote que está a punto de llegar, no hagas nada o tu esposa y ese extranjero acabarán mal, dijo Chen con una voz profunda antes de que se corte el video. Tanto Camón como Iván se quedaron en silencio. Está bien, ¿por qué estos dos fueron atrapados tan fácilmente? Dijo Iván. En voz baja, en sus ojos mirando a los subordinados de Daniel de pie, con la cabeza inclinada. ¿Este hombre es tu esposa? Preguntó Iván, volviéndose para mirar a Camón. Sí, es mi esposa, y esa es la razón por la que quería hablar contigo sobre dejar la industria, respondió Camón. Iván se apoyó en el respaldo de la silla. Antes de discutir este asunto, deberíamos traer a esos dos de regreso primero, ¿no? Preguntó Iván en un tono tranquilo. La expresión de Iván se mantuvo tranquila en todo momento. Esto es lo que respetaba Camón. No importaba cuál grave fuera la situación, Iván mantenía la calma como una persona que no tiene ningún sentimiento en absoluto. Sí, esta también es mi intención con la llamada a toda nuestra gente para que se reúna en la oficina. Camón respondió a Iván antes de volverse para dar órdenes a Cam. Cam inclinó la cabeza antes de salir de la oficina inmediatamente. A la tarde siguiente, Camón dio una ducha y se vistió de manera tranquila. La figura dura se vistió mientras miraba el bolso de Kim. Camón abrió la bolsa y sacó las pertenencias de Kim y colocó las cosas antes de dejar la bolsa en la parte de atrás del armario, como de costumbre. Después salió del dormitorio y bajó las escaleras. Señor Camón, sonó la voz de la tía Ne antes de caminar hacia él con ojos hinchados y rojos. ¿Qué pasa, tía? preguntó Camón en una voz baja. Puedes traerá a Kim de vuelta, dijo la tía con una voz de florosa porque lo sabía todo. Definitivamente traerá a Kim de vuelta, no te preocupes. Camón respondió con sinceridad antes de mirar a Baibun. Ven aquí, Baibun. Baibun caminó directamente hacia él. Camón levantó la mano y le acarició subentemente la cabeza de Baibun. No llores demasiado. Kim volverá y si ve tus ojos hinchados, me regañará. Promió Camón antes de que Baibun se relajara. Pero en cambio el joven sollozó más. Kim estará bien, ¿verdad? Camón traerá de vuelta a Kim, ¿verdad? Preguntó el joven sollozando con la voz dolorosa. Camón no pudo evitar jalar al joven y abrazarlo para consolarlo con una suave palmada en la cabeza. Prometo traerá a Kim a salvo a casa, dijo Camón antes de que ver a Iván parado con la mano en el bolsillo mirando al frente. Camón se separó de Baibun. Tiene, lleva a Baibun a descansar. Te garantizo que mañana por la mañana todos verán a Kim con seguridad, dijo Camón nuevamente. Antes de alejarse para encontrar a Iván parado más lejos. ¿Estás listo? Tienes que prepararte antes de salir, preguntó Iván. Sí, estoy listo, respondió Camón con calma antes de salir al frente de la casa con Iván.